Hola a todos mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí Picuris, domingo, domingo, magnífico domingo, como ven no me he bañado, no me he peinado, no me he hecho nada y tengo que grabar el especial 40 mil suscriptores. Bienvenidos, espero que les guste. ¡Fuera! Ok cabritas, ya estamos aquí y aquí van pues las 69 cosas sobre mí que ustedes no sabían. Tengo 31 años y nació un 13 de septiembre del 83 y si no me equivoco era martes 3 y ya saben lo que dicen, día de mala suerte. Cuando tengo plata, o sea soy un comprador compulsivo, me gusta comprar cualquier chuchería, cualquier cosa, si cueste un dólar, 5 dólares, 7 dólares, lo que sea, pero yo creo que sí, cuando tengo plata en mi bolsillo no me voy a administrar bien y soy un comprador compulsivo. Mido un 84 y calzo 42 centímetros de pie. No tengo ningún talento, o sea me refiero a que no sé tocar ni guitarra, ni algún instrumento, ni cantar y peor aún bailar, tengo dos pies izquierdos, no sé bailar. Tengo muchos hobbies y al paso del tiempo pues estos han ido cambiando, por ejemplo cuando era niño me gustaba mucho y mi gran hobby era jugar fútbol, o sea yo soñaba con ser fútbolista. Cuando ya entré como que a esa edad de la pubertad, adolescencia me gustaba mucho el fútbol y los videojuegos, en este orden, ojo. Y cuando ya pasé esa edad del burro, como que me dicen cuando tus hormonas están locas y te quieres sentir el dueño del mundo y crees que tú tienes la razón, mis hobbies eran las fiestas, las mujeres, los videojuegos, el fútbol, cambiaron las cosas. Me gustan mucho más las cosas de sal que de dulce, por ejemplo me gustan, no sé, yo que sé, una galleta de sal, antes que de dulce las prefiero así. Sí me gustan un poco los chocolates pero no tanto, no soy tan dulcero que digamos pero sí me gustan. Mi comida favorita sin lugar a dudas es la lasaña, me encanta la comida italiana, lo que es de espaguetis, salsas, embutidos, todas esas cosas, pero la lasaña es mi preferida, me encanta. No me gusta el sabor del agua, me parece que es insípida, no sé, no me gusta, me caga el sabor del agua. Siempre discuto con mi mamá y con mi esposa porque ellas dicen que soy salado, pues yo les digo que ellas son las desabridas, me gustan un poquito, sí, tengo que reconocerles verdad, soy un poquito salado y odio la comida sin sal, la odio. Me gusta mucho la tecnología, o sea, lo que tiene que ver con cámaras, computadoras, tablets, celulares, o sea, lo último en tecnología me encanta, aunque no lo pueda tener pero aunque sea me informo sobre él. Es más, si tuviera muchísimo, muchísimo dinero, yo creo que me haría una casa tecnológica en la cual funcione todo con energía renovable y todas las cosas estén tal vez con hablar, con pestañear, con solo pensarlo, ¿por qué no? Me encanta la tecnología. Cuando era niño tenía muchísimo miedo a la oscuridad, no soportaba la oscuridad, yo creo que era mi mayor miedo, mi mayor temor cuando era niño. Yo sé que muchos, o sea, cuando somos niños tienen miedo, pero créanme, lo mío era ya creo que muy, muy fuera de lugar. Incluso una vez, tengo que confesarlo, del miedo me oriné, cuando tenía seis años creo. Se fue la luz, estaba solo y me oriné. Cuando tenía ocho años de edad, me fui de la casa. Sí, de esa típica que te da rebeldía o piensas que no te quieren en casa, yo me fui de la casa. Claro que duré como cuatro o cinco horas y volví regresando a casa. Tenía hambre, tenía frío y tenía miedo. Volví a mi casa y lo más lindo, mi mamá me abrazó. Otra cosa que ocurrió cuando tenía ocho años es que experimenté lo que sería mi primera masturbación. Fue algo casual, fue sin pensarlo, me estaba subiendo un poste y sentí cosas y sensaciones que nunca en mi vida, para esa edad, lo había sentido. Así que esa fue, yo creo que esa cuenta como mi primera masturbación. No me gusta salir mucho a la calle, soy más de estar en la casa, soy un hombre muy hogareño, la verdad, o aburrido para ciertas personas. Pero yo me considero muy hogareño, no me gusta salir mucho de la casa, soy feliz de estar en mi casa y disfruto mucho de ella. Mi primer trabajo fue a los 18 años de edad, serio, que gané un sueldo. Y con el primer sueldo que yo recibí fue una alegría y un orgullo tan inmenso que recuerdo, y siempre lo recuerdo con mucha satisfacción y orgullo de mí mismo. Y lo que hice fue hacer muchas compras, muchas, muchas compras para mi casa y llevarle a mi mamá. Esa fue siempre mi primera ilusión y eso lo hice con mi primer sueldo. Pero perdí mi virginidad a los 14 años de edad. Y la verdad no estuvo tan cool, no me gustó mucho que digamos, y me arrepiento de haberlo perdido de esa forma. Y menos aún a tan temprana edad. Hoy me arrepiento, me hubiera gustado que hubiera sido muy diferente y más placentero. Pero no me gustó, fue medio, no sé, vacío, seco. Pero algo muy particular de mí, y que tal vez les va a causar mucha, no sé, algo curioso, algo muy extraño, es que me gusta tocarme mis testículos. Yo sé que muchos de los hombres nos tocamos nuestras partes. Pero lo mío es algo muy distinto, porque me gusta tocármelo solo cuando están bien rasurados, cuando me he rasurado bien. Y cuando están como flácidos, ¿me entienden? Como cuando están aguaditos, no cuando se ponen duro, sino cuando están como bien aguaditos. Disfruto mucho, o sea, me encanta, me relaja bastante. La vez que más días duré sin bañarme, aunque no lo crean, fueron 10 días que no topé agua ni jabón. Y peor, pasta dental, 10 días. No me gusta perder por ningún motivo, y la verdad que soy muy competitivo. Si estamos jugando fútbol, me gusta, me gusta entregar todo. Si estamos jugando, lo que sea, aunque sea muy insignificante, pues soy muy competitivo y no me gusta perder. Mi licor favorito es el whisky. Desde muy pequeñito, tengo vagos recuerdos que siempre fui muy tímido y muy poco social. O sea, me cuesta bastante mantener una relación con una persona y iniciar una conversación. O simplemente ser social, me cuesta, aunque ustedes no lo crean. Cuando cumplí mis 19 primaveras, me fui a vivir solo. Salí de la casa y dejé de ser el niño de mami para convertirme en todo un hombre. La materia que menos me gusta siempre fueron las matemáticas. Y las que más me gustaban eran historia y filosofía. Pero dependiendo del profesor. Porque hay profesores que son muy aburridos para historia y filosofía. Y hay profesores o maestros que son... Te hacen vivir esa experiencia y te meten como en ese mundo de lo que te están contando, de lo que te están diciendo. Y así es muy, muy, muy fácil y muy bonito aprender. Cuando tenía 15 años, comencé a escribir poemas. Y la verdad que no se me daba tan mal. Y hice algunos poemas y tenía un cuaderno así de esos que te sobran cuando estás en vacaciones. Y comencé a hacer poemas. Lógicamente que de todo un poquito, pero no se me daba tan mal. Y me gustaría, me gustaría encontrar ese cuaderno. Pero creo que lo perdí. Siempre me he considerado un hombre muy romántico. La verdad que soy un hombre muy romántico. Soy un hombre mucho de esa vieja escuela de romanticismo. De cartas, de poemas, de flores, frases y cosas bonitas. Soy vanidoso y me gusta estar siempre bien presentado. El típico que si el lima bien las uñas, se corta las uñas, el cabello, la barba, bien lavado los dientes. O sea, cuido mucho mi imagen y cuido mucho cómo estoy vestido. Siempre ando combinando los colores. Nunca, bueno, casi nunca, si tengo algo importante que hacer, alguna cosa, pues siempre trato de estar impecable para causar una buena impresión. Mis peores defectos creo que son según mi esposa. Porque en pantalla, aquí, por aquí van a estar viendo un mensaje que le mandé para que me ayude a hacer este video. Pues sin los peores defectos, le dije mis peores defectos y virtudes. Pues yo creo que aquí va a aparecer el mensaje. Pero con todo los voy a leer. Mis defectos, según mi esposa, es que soy muy mal genio, orgulloso, enojado, perdono, pero no olvido y soy desconfiado. Pues yo creo que así tienen la razón en la mayoría de las cosas. Sí, así soy. Algo que es imposible para mí y que no lo consigo muy fácilmente es hacer popó en baños públicos o en casas ajenas. Eso siempre me costó mucho y prefiero aguantarme y la verdad que lo logro hacer hasta llegar a mi casa. Porque no hay nada más placentero para mí que hacer del dos en tu propia casa. He estado dos veces en la cárcel. La primera fue por conducir borracho y porque era un tonto, todavía no tenía la madurez suficiente. Y la segunda vez fue porque le pegué a un policía y también porque era tonto y creía que ya tenía la madurez suficiente. Lo cual no fue así. Mi superhéroe favorito sin lugar a dudas es Spider-Man o conocido como el Hombre Araña. No por los poderes que tiene, sino por su personalidad en si el personaje lo que es, es un personaje que le gusta. Lógicamente, como todos los superhéroes, no le gusta la injusticia. Pero aparte tiene muchos encontrones con su personalidad, con el amor, con su familia. Y eso como que ha hecho que para mí sea mi personaje o mi superhéroe favorito. El Hombre Araña, Spider-Man. Mi serie favorita, Los Simpsons. Sin lugar a dudas, Los Simpsons es mi serie favorita. Me encanta, me encanta. Hay muchos capítulos y más los antiguos cuando Los Simpsons eran lo máximo, lo máximo. Muchos capítulos muy divertidos, muy chistosos, muy tristes, que te hacían reflexionar, que te enseñaban, etc. Pero yo creo que mis series favoritas son Los Simpsons, sin lugar a dudas. Mi primera consola fue la PlayStation 1. ¿Y por qué les digo mi primera consola? Porque esa fue la que yo con mi dinero me compré. No la que pude jugar, sino que mi primera consola con la que yo con mi dinero me pude comprar fue la PlayStation 1. Y la verdad que estaba como muy emocionado, no sé, algo muy muy excitante, la verdad. Esa fue mi primera consola y nunca me voy a olvidar de ella. Porque fue un paso muy, muy increíble de lo que estábamos acostumbrados de los 16 bits a los 64 bits y etc. O sea, un paso muy, muy grande. Así que esa fue mi primera consola. Mis juegos favoritos de mi infancia siempre fueron el Super Mario Bros. y el Street Fighter. A medida que fue creciendo esta moda del Super Nintendo, también me gustaban muchos juegos. Pero de los que yo más recuerdo es Super Mario Bros., Street Fighter y también el Super Star Zop. Era muy bueno en ese juego. Bueno, en la mayoría. Tengo muy pocos amigos, no soy muy amiguero que digamos. Mi círculo de amigos pues están entre 5 y 6. Pero a los que más estimo y a los que más amo y a los que más quiero y respeto son hechos todos. Me fascina dormir y que me traigan el desayuno. Un suculento, un sustancioso desayuno a la cama. Y que me consientan y que me limpen. Eso me encanta. Cuando estoy mareado, cuando tengo mis traguitos encima, cuando estoy borracho y pocas. Suelo hablar más, me desenvuelvo mucho mejor y también soy mucho más cariñoso que cuando estoy con mis 5 sentidos. Tengo muchísimo miedo a las ratas. Es mi fobia, mi mayor fobia. Tengo asco, tengo miedo. Me causa mucho, mucho daño. Tengo muchas, no sé, cositas. Cuando veo una me hace... No me gusta en la ratta. Tengo mucho miedo. No soy muy religioso que digamos. La verdad la religión es algo que respeto muchísimo a la gente. Pero yo en sí no soy muy religioso. Algo que no soporto de las personas es la mentira y la hipocresía. Y es verdad, todos mentimos y en algún momento todos somos hipócritas. Pero cuando tú pasas de ese nivel 1 tal vez de ser mentiroso o hipócrita en cosas muy básicas y muy sencillas. A obtener una maestría y un doctorado en mentiras y hipocresía. Esas personas yo las quemaría en una puta hoguera. Me gustan mucho las mujeres rubias y voluptuosas. ¿A qué me refiero? No muy voluptuosas en sí, pero que tengan un bonito cuerpo definido. Sus buenas chichis ahí. Sus nalguitas. Y que sean rubias. Entonces, me encanta. Es mi tipo de mujer. O sea, yo veo una rubia por la calle así, con estas características que acabo de decirle. Y pues lógicamente me quedo así como que impactado. Ese es mi tipo de mujer. Me gustan mucho. ¿Alguna vez me masturbé 13 veces seguidas? Sí, 13 veces seguidas. Me considero un hombre muy apasionado. En todo aspecto y en todo sentido. Muy apasionado en el momento de defender mis ideas. Muy apasionado en el momento de la intimidad. Muy apasionado por defender cosas que yo creo y mantengo una discusión muy, muy fuerte. Y yo considero que no es mal educada ni respetuosa. Sino que es como que defender tus cosas y tu punto de vista y lo que tú piensas de una manera como otra cualquiera. Defender tu punto de vista de otra perspectiva mucho más fuerte, mucho más agresiva, si se puede decir el caso. Así soy yo. Y defiendo siempre lo que yo creo y lo que yo pienso de esa manera. Muy apasionado. Soy un amante del séptimo arte y me encantan las películas. Y especialmente, y una anécdota se puede decir sobre todo, es que siempre que veo Rocky 2 en el final de la película, cuando Rocky grita, ¡Ah, vean! Siempre lloro. Me causa mucha, mucha emoción y mucha tristeza porque es como ver una revancha que él tenía consigo mismo y con la gente que no creía en él. Y entre esas, lógicamente, su esposa. Lloro con esa película. Hay muchos momentos increíbles en mi vida. Muchos momentos muy felices. Yo creo que los que más destacan es, lógicamente, cuando nació mi hijo, ese creo que es el momento más, más, más feliz de mi vida. El segundo fue cuando le vi coronarse campeón a la liga en la Copa Libertadores de América para todos sus periodos en el 2008. Y después cosechar varios éxitos que se les caen las babas, algunos por tener esas copas que nosotros tenemos. Y también yo creo que englobar, nombrar todos no podría, pero englobar esos momentos muy, muy bonitos que he pasado al lado de muchas personas a lo largo de toda mi vida y todos los años conmigo. Momentos muy bonitos y únicos que nunca los voy a olvidar. Otra cosa de mí es que soy muy valiente y no me gustan las injusticias. Muchas veces ha pasado que no me pongo ni a pensar en las consecuencias que podría traerme esto. He tenido muchos accidentes o muchas cosas en las que he tenido que intervenir yo porque no puedo quedarme quieto. No soy de las típicas personas que le están viendo, que le roban a alguien y te quedas así. Yo soy de las que me meto y a veces sin pensar en las consecuencias que podrían pasarme en contra mí. Ya dicen y ya saben ustedes, ningún comedido sale con la bendición de Dios, pero así soy. Soy más de culos que de tetas, perdón por la vulgaridad, pero es así, me gustan más los culos frondosos, ricos, redonditos, sustantiosos, no sé, grandes, que unas buenas chichis. Pero con el tiempo he ido cambiando y yo creo que están ahí, pero siempre creo que... No, sí, definitivamente me gustan más las naves que las tetas. Me cagan las personas que ponen en sus redes sociales todo lo que está pasando en su vida. No lo soporto, no lo haga. La mayor inspiración en mi vida siempre ha sido y será mi madre. Una mujer con cuatro hijos, madre soltera que sacó a cuatro hijos adelante. Es mi mayor inspiración y yo creo que nunca de los nunca podré tener esa fuerza de voluntad, carácter y todo lo que conlleva esto como lo tuvo mi madre. Así que esa es y siempre será mi mayor inspiración. Hay muchas veces que soy envidioso y no es la típica que envidia es sano, no. Tenemos que reconocer o al menos yo lo veo como que envidio a este hijo de su madre porque tiene la Play 4 y yo no la tengo. Y es ese tipo de envidia, me entienden, no es sano. A veces, no siempre, soy envidioso. Algo que debo confesar es que antes era muy mujeriego y veía al sexo femenino, a las chicas, a las niñas, como un instrumento solo para satisfacer mis necesidades. Es la verdad. Comencé a fumar a mis 13 años y es algo que en verdad no me siento muy orgulloso que digamos. En mi vida han pasado muchas cosas duras y entre una de las que más me recuerdo y más me marcó fue que una vez me intenté suicidar. Algo que me gusta mucho siempre en cualquier reunión social es discutir de política. Me siento muy apasionado como ya lo dije anteriormente. Y defiendo los puntos de vista, a veces, cegado o sesgadamente, pero siempre, siempre, siempre me gusta discutir de política. Es algo que me entretiene mucho, la verdad. Mi amor platónico siempre fue, bueno, de hecho tengo dos amores platónicos, pero la real, como quien dice, que nunca la voy a tener, pero que sí existe, es ella, Natalia Orell, mamacita. Y la segunda es Marge Simpson, que también la van a ver aquí. Y ustedes se dirán, ¿por qué Marge Simpson? Porque es la única que le aguanta a Homero, le apoya en todas sus cosas, es muy paciente, es muy responsable, es muy sensible, es muy respetuosa, le compra sus fucking cervezas. O sea, Marge Simpson es la mujer, por eso ella es mi amor platónico también. Muchas veces cuando me coge una pequeña depresión me arrepiento de muchas cosas malas que hice. Y llego a la conclusión siempre que todo lo que tal vez me pasa ahora es porque la vida es un boomerang, todo lo que haces se te devuelve. Así que de corazón me arrepiento de muchas cosas malas que hice y a todas las personas que dañé e hice daño en su momento. Algo que siempre soñé hacer desde pequeño fue ser alpinista. Me encantan las montañas, la nieve, la aventura, coronar y escalar montañas es algo que de niño siempre, siempre me gustaba hacer. Y era muy bueno, caminaba muchas, muchas distancias, así que me hubiera gustado ser alpinista. La parte que me gusta de mi cuerpo, sin lugar a dudas más, son mis labios, no lo sé, pero a mí me gustan. Y la parte que menos me gustan es esta fucking papada que tengo. No me gusta, odio la papada. Me gustan mucho los perros y definitivamente no soy de gatos. Odio los gatos, esos animales, no sé, no me atraen, no me gustan, me parecen muy simples, no sé, pero me encantan los perros. ¿Sí o no, mancha? Ahí está. Soy de las personas que no le gusta tomarse fotos o que le tomen fotos. No soy mucho de selfies, no soy mucho de que típica reunión y foto, no. O sea, me gusta así para de pronto tener esos recuerdos que a veces uno se olvida, pero no en sí, no soy mucho de tomarse fotos y de selfies y toda esa mamada. No es lo mío. Algo que sin lugar a dudas me encanta es manejar, conducir autos y cuando tengo o tenía la oportunidad de correr mucho, pues lo hacía. Me gusta la velocidad y me gusta ir muy, muy rápido. Mi artista favorito sin lugar a dudas es Luis Miguel. Como les dije antes, todo va como que encadenándose. Soy un hombre muy romántico y la música de él me parece muy romántica, muy sensual, muy atrevida, muy apasionada y llena, me llena a mí. Cuando yo escucho, pues me gusta escuchar a muy alto volumen y no sé, me siento muy bien. Así que mi artista favorito es Luis Miguel. Lógicamente que me gustan muchos más géneros musicales, pero si tú me preguntas qué artista te gusta, yo te diré Luis Miguel. Casi nunca me enfermo y las pocas veces que lo hago, pues me curo muy rápido. Yo creo que tengo buenas defensas en mi cuerpo y eso me permite que casi nunca me enferme. Y las poquitas veces que lo hago, pues me curo así y la mayoría de veces sin pastillas. No me gusta tomar pastillas. Algo que no soporto es las personas que hacen algo por interés, por política. ¿A qué me refiero esto? Entonces, por ejemplo, muchas veces me ha tocado un ejemplo en YouTube que me digan, te hago un banner, te hago un intro, te hago esto, te hago este otro, pero promocioname. O muchas veces me han dicho, eres mi inspiración, me gustan mucho tus videos y solamente es para como que les promociones y nunca más te vuelven a ver y nunca más te vuelven a comentar. Y eso es algo que me caga de verdad. Las personas que hacen algo por interés o simplemente por quedar bien por política. Eso, me caga, me caga. Quiero aclarar y quiero terminar este video diciéndoles que la cosa sobre mí, la que yo creo que destaca hoy por hoy en mi vida es que me siento muy, muy orgulloso de hacer lo que hago, lo que ustedes ven, lo que ustedes disfrutan. No es mi manera de vivir, no es como yo me gano el pan, pero lo disfruto mucho y muchas más. Cuando hay gente que me escribe sus problemas, sus mensajes, que me da mucho apoyo, que me da su amistad, que me brindas muchas cosas, que yo me siento una persona privilegiada al poder hacer esto. Y que hay gente que no es mucha, no somos muchos, tal vez unos se van, otros regresan, pero que están ahí. Y eso es algo increíble. Como dije antes, no me importan los números. Tenemos 40 mil suscriptores. Me importa lo que yo les deje a ustedes. Me importa lo que yo aporte en sus vidas, que me recuerden como algo positivo, como algo bueno en su vida, no como algo más que pasó. Así que yo me siento muy orgulloso de ser un youtuber ecuatoriano, de tener amigos como ustedes, suscriptores como ustedes que siempre están ahí. Y pues me animé a hacer este especial que la verdad no tenía pensado y fue muy espontáneo, les prometo. Y es por eso que al principio del video me van a ver como me van a ver, porque no tenía pensado hacer absolutamente nada el día de hoy, más que rascar de mis putas bolas. Pero no, me dio ganas y aquí estoy haciendo lo que me gusta. Un abrazo para todos ustedes, que me da el mundo. Espero que les haya gustado este mini especial, si se lo puede considerar. Y muchísimas gracias por todo su apoyo. Bye. Otra cosa que... Otra cosa que ocurrió... Otra cosa que ocurrió... No me mires así. Mi tipo de mujeres son las rubias sin... Ok. Mi tipo de mujeres sin lugar a dudas son las rubias, me encanta ese... No te hagas la loca. Perro hijo de tonto. Me encanta el cine y las películas así, todo el tipo de películas. Bueno, algunas no, pero me encanta ir al cine. Me encanta el cine. Soy un amante del séptimo horto. Del horto. Del horto mejor. El momento más... Hay muchos momentos increíbles. Me cagan de manera, pero... Es que me hace que, te hayan un bailar. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. ¡Gracias!